Si de individuos que no resuelven y que dejan robar al pueblo uruguayo, la gran responsabilidad la tiene el Poder Judicial y la Fiscalía General. No la tienen el doctor Gustavo Salli y el doctor Enrique Viana, que interponen recursos no con ánimo de dilatar, sino de defender la Constitución de la República, que ha sido vapuleada por todos lados, ha sido vapuleada por los propios ministros de la Corte, cuando votan leyes que tocan el presupuesto siendo leyes comunes. Pero es así, beneficia en el bolsillo de ellos. O como este proyecto, que ahora salen los cómplices de las organizaciones de izquierda, los frenteamplistas cómplices que trajeron este código yanqui y que, o por cómplices, o por ineptos, o por imbéciles, no se dieron cuenta que era parte de un proyecto, que era el proyecto de fascistización, que lo trae el fraude amplio, esta fuerza amarilla, esta fuerza reaccionaria, esta fuerza que trata de reprimir, de coartar libertades. ¿Por qué? Porque previamente generó un caos económico en el país, generó un caos moral, nos trajo la inmundicia de la ideología de género, destruyendo la familia, nos trajo la droga para narcotizar a nuestros jóvenes, nos trajo la droga para que llegue el dinero a los bancos, nos trajo la bancarización obligatoria para que los criminales banqueros, además de la plata de la droga, tengan la plata de los obreros para manejarla como quiera. La Corte de Justicia nos habló de seguridad para justificar la bancarización, y sin embargo los cajeros revientan por todos lados. Hay largas colas, ahora tienen el truco de que cuando la gente saca mucho dinero, dicen que se cayó el sistema. Aquí lo que está pasando es que no se le quiere dar el dinero al pueblo, porque había una cola de una cuadra. Eso es lo que están haciendo, están manipulando para que el dinero de los obreros pueda ser manejado por estos buitres que son tanto los banqueros como las agencias financieras, que las tenemos ahora con palacetes edificados ahí en la calle Fernández Crepo. Estamos viviendo el Uruguay perverso, porque el fraude amplio es perverso. Y entonces, cuando llegan los perversos al gobierno, puede pasar cualquier cosa. Y lo que va a pasar, amigos, es la fascistización. Vamos camino, vamos camino a Ortega, vamos camino a Maduro, vamos camino a estos criminales. El primer movimiento de masas importante que se realiza en el Uruguay es reprimido con muertos, porque estos no tienen ningún problema, estos juegan con todas las cartas del mazo. Esto ha llegado el momento cuando Sendik les iba a dar pelea, lo amenazaron de muerte, porque Sendik tiene todos los elementos para meter preso a Vázquez, para meter preso a Stori, para meter preso a Kramerman, para meter preso a Carolina Cose. Y cuando llegó ese momento, cuando iba a plantear esa estrategia, a Alicia llanamente lo sacaron del medio porque le dijeron, te matamos a vos y a tu familia. Así operan estos perversos. Que quede claro, en la medida que los cómplices cortesanos del Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido Nacional, y voy a incluir a la UP también, que se ha vuelto cortesana del gobierno, no manejen este discurso, no manejen estos argumentos, no manejen estas verdades, vamos a seguir sufriendo el engaño, porque este código, amigos, es un engaño. Es cierto, estamos viviendo, los uruguayos, bajo la emoción del terror. Estamos de acuerdo, punto número uno. Punto número dos, identifiquemos al culpable. Y no es una identificación caprichosa, es una identificación constitucional. El culpable es el doctor Tabaré Vázquez. Por eso yo digo que es un terrorista de Estado por omisión. ¿Por qué? Porque el artículo 168, numeral primero de la Constitución de la República, le exige tener al país bajo un sistema de orden y tranquilidad. Por ineptitud o intencionalmente, lejos de tenerlo, en orden y tranquilidad, nos tiene sumido en el terror. Cuando identifiquen a los responsables, se van a dar cuenta que no es pueblo contra pueblo, que no es corta ruta, que las protestas hay que hacerlo, que corten acá la Plaza Independencia, y que no dejen salir ningún vehículo del edificio de la Presidencia. Hacemos un llamado para que el corte sea frente a la Presidencia de la República. Vamos a hacerle una gran manifestación, como hacía Vázquez. Y Vázquez no hacía solo eso. Vázquez llamaba el filtro, Mujica llamaba el filtro. Yo no estoy llamando al filtro. Yo no quiero llevar ni Miguelitos ni bombas. Quiero la presencia popular. Quiero al pueblo movilizado. Claro, no dejándose desmovilizar por los cómplices del PIT-CNT. A los cómplices del PIT-CNT también los tenemos identificados. Esos quieren fascistización. Esos quieren que UPM venga tranquila a robar al pueblo uruguayo a través de un contrato coimero. Yo quiero al pueblo autoconvocado. Pero autoconvocado, de verdad. No autoconvocado a medias para después meterme en la Casa de Gobierno como un cortesano más, como está pasando con algunos autoconvocados. No todos, pero algunos. Bueno, vamos a la Casa de Gobierno. Vamos masivamente a decirle a Vázquez, cambie la política económica. Eche Astori y eche Bonomi. Que estos dos ineptos nos han sumido en esta situación. Y de lo contrario, si no hace eso, váyase cómo se fue Rajoy. Váyase cómo se fue Rajoy. Vaya que sobran argumentos para que Vázquez se tenga que haber ido como se fue Rajoy. Bueno, vamos masivamente a la torre ejecutiva. Como lo hicimos con la bancarización obligatoria. Que tú fuiste, Nicolás, y tú filmaste y tú hablaste muy bien. 300 o 400 personas defendiendo la libertad contra los banqueros. Ah, no, muchachos. Si no nos movilizamos, si no nos movemos como se movía esta gente cuando era oposición, no vamos a ningún lado. Hay que enfrentar a Tabaribas, ¿a qué como lo hizo a Riesta? Ese tuvo atributos masculinos. Mentiroso. Dale a los productores lo que le das a UPM, le dijo. Esa parte no se escucha bien en el audio, pero está dicha. Y eso es lo que le molestó a Vázquez. Esa es la verdad que le molesta a Vázquez. Dale Vázquez al pueblo uruguayo lo que le diste criminalmente a UPM. A costilla del pueblo uruguayo. A costilla del pueblo. Criminalmente. Lo que pasa es que tenemos una justicia sometida. Tenemos una corte de justicia cómplice. Tenemos un fiscal general que es un operador tuyo, Vázquez. Y por eso no se hace justicia. Y por eso muy probablemente voy a ir preso yo. Por decirte que tenés un contrato coimero. Pero nunca me voy a callar. Porque soy abogado. Porque estudié. Porque tengo 36 años de abogado. Este contrato es impresentable. Este contrato es un contrato coimero. Y si Rajoy lo rajaron como lo rajaron por corrupción de otros del partido. Usted Vázquez hace rato que se tendría que haber ido de la presidencia de la república. Y se tendría que haber ido como se fue Sendik. Con una diferencia. No con el pacto inmoral de la casta política que todos se callaron la boca. No es defender la república callarse la boca cuando se echa a un ladrón. No, 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 no. Y esto se lo digo especialmente a la diputada Bianchi. Lo que hicieron fue un pacto de homoertad. Se callaron la boca y dejaron que se fuera por razones personales cuando eso era una mentira. Se fue porque saqueó a ANCAP. Se fue porque saqueó al país. Se fue por la regasificadora. Se fue por ALUR. Por las cosas que denunció el doctor Salle. Que siguen en trámite. Por un lado se piden los allanamientos nocturnos en los hogares. Pero por otro lado las instituciones financieras por ejemplo. Intocable. Nunca se allanan. Intocable. La vez que un juez y una fiscal quisieran allanarse. Que era un escándalo brutal y nunca más. Adriana. Adriana dio la autorización para allanar un banco. Y pobre Adriana. Lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal. Me estoy repitiendo a la doctora Adriana de los Santos. Que cuando dio autorización para allanar un banco. En el World Trade Center. Después las presiones que sufrió. Las combinaciones. Las intimidaciones que sufrió. Los bancos son. A ver. Bueno. Los bancos son sagrados. Este es el gobierno perverso. El Frente Amplio. El hogar puede ser allanado. Y los bancos no. Y los bancos no. Es más. No. Los bancos se adueñan. Los bancos están protegidos por una ley. Que te obliga a llevar toda la guita al banquero. Por más que después el banquero es el mayor narcolavador que hay. Vayamos como lo dije el otro día en el radio. Felicidad. A la historia del Banco de Inglaterra. A la historia del HSBC. A la historia del Citibank. Metido en lavado. Metido en droga. Pero por supuesto. Ni que hablar. Solamente mentes perversas. Frente Amplistas. Pueden haber generado la bancarización obligatoria. O perversos o coimeros. Yo entiendo que la bancarización obligatoria. Es una ley que responde a una gran coima que recibieron los perversos del Frente Amplio. Entregando al país con respecto a los bancos. Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Quieren allanamiento nocturno? Bueno, yo les doy allanamiento nocturno. Pero eso sí. En el momento que yo les doy allanamiento nocturno. Nos vamos con todas las tanquetas cargadas de contadores públicos. Todos estos muchachos recién salidos de la facultad. Con todo ese discurso de la FEU. Nos vamos todos los muchachos de la FEU. De ciencias económicas. Y nos metemos en los bancos privados. El día que alguien se metió con la Reserva Federal. Y dijo el Tesoro puede emitir billetes verdes. Y emitió por la directiva presidencial 11.110. 4.000 millones de billetes verdes. Ustedes vean el video Sapruder. Como le vuelan la cabeza como que fuera una sandía. Y la señora corre a agarrarle los sesos. Jacqueline Kennedy corre a agarrarle los sesos a Kennedy. Para ponérselos en el lugar. Porque se metió con los banqueros. A Astori y a Tabaré Vázquez. No le van a volar la cabeza. Al contrario. Le van a poner con decoraciones. A aquel se metió con los banqueros. Estos dos nos bancarizan obligatoriamente. Cuando yo voy a un país capitalista y veo cómo vive. Como es el caso de Holanda, por ejemplo. Que te venís encantado. Inmediatamente lo tenés que asociar con el Congo. Inmediatamente tenés que saber que Holanda vive así. Porque van y le roban los diamantes y el coltán. Al Congo. Y tienen al Congo sumido en una guerra civil interminable. Porque están alimentando de un lado y de otra cosa. No hay que perder de vista las cosas. Que el comunismo haya caído desastrosamente. Y haya sido lo peor. No hace bueno el sistema capitalista. Ustedes me plantearán. Bueno. ¿Y cuál es la solución? Tenemos que buscar. Hermano. ¿Qué quiere que te diga? Tenemos que buscar. No hay normalmente un discurso de esta naturaleza. No hay un discurso que busque poner de manifiesto lo malo de los dos sistemas. Normalmente está el embanderado. Porque el embanderado saca provecho del embanderamiento. Porque gana guita del embanderamiento. Yo los veo en el Twitter a los tipos que me salen con la plancha. Y normalmente son frenteamplistas prendidos de la teta del Estado. Que están ganando. ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Vamos a parar la casa de gobierno. Vamos a no dejar salir ningún coche de la presidencia de la república. Vamos a paralizar el Uruguay. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque es grave lo que estamos viviendo. Yo estoy dispuesto a paralizar el Uruguay. Yo llamo a paralizar el Uruguay. Porque yo no quiero que mi familia muera. Y esta gente nos está dejando morir. Y el culpable es Astori. Y el culpable es Vázquez. Y el culpable es Bonomi. Vamos a paralizar los ministerios hasta que se tomen medidas de verdad. ¿Y las medidas de verdad saben cuáles son? Primero contra la corrupción. Primero rescindir el contrato de UPM. Es un contrato ilegal, criminal y coimero. Lo segundo es devolverle a los jueces. Yo sé que los jueces no lo quieren. Pero devolverle a los jueces la potestad de instruir los crímenes de la corrupción. No la quieren. Quitarle a Díaz el monopolio para no investigar los crímenes de la corrupción y devolvérselo a los jueces. Vamos a desmantelar la maquinaria de impunidad que encabeza el Fiscal General Díaz. Vamos también a impedir entonces que salgan los coches de Fiscalía General porque ahí tenemos el problema. Ahí tenemos la maquinaria de impunidad. El Fiscal General Jorge Díaz. Bien identificado también. Otro lugar para cortar. Lunes 4 de junio de 2018. Un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. ¿Qué tal amigos? Gusto de estar en contacto con ustedes. Sin lugar a duda, Uruguay está atravesando una profunda crisis en distintas áreas estratégicas que afectan naturalmente la existencia de todos sus pobladores, de todos sus integrantes y conglomerado social de esta república que cada vez lo viene siendo menos. Hay críticos muy agudos del régimen que han puesto de manifiesto con total claridad cuál es la etiología de esta situación de crisis que vive el país. Uno de los críticos que más ha acertado en ese sentido es el señor Eduardo Bonomi. Sí, dije bien, me estoy refiriendo al ministro del Interior, integrante del gobierno. Porque esa es la perversidad del Frente Amplio. Esa es la inmoralidad del Frente Amplio. Los líderes, los gobernantes, son los que se encargan de criticar el gobierno que ellos llevan adelante, las políticas que ellos implementan. Esa es la perversidad del Frente Amplio. Y les voy a poner un ejemplo. Bonomi, con todo acierto, dice que el problema de la seguridad lo tenemos que buscar en otras áreas, diferente al tema estrictamente policial. Lo tenemos que buscar fundamentalmente en el área económica y social. Y vaya que tiene razón. Bueno, entonces Bonomi está acusando de la crisis que vive el país a Vázquez, a Astori y a Marina Arizmendi. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Bonomi. Aquí hay tres claros responsables, además del ministro del Interior. Estamos hablando del presidente de la República, del ministro de Economía y Finanzas, de la ministra de Desarrollo Social y del ministro del Interior. Ahí está la perversidad del Frente Amplio. Los protagonistas, los culpables, los responsables, los que implementan las medidas, son los que hacen la crítica. Renuncie. Bonomi, váyase. Es absolutamente inadmisible. Es inmoral que usted esté dentro del gobierno y critique al gobierno. Los uruguayos no somos idiotas. Renuncie. Si usted no renuncia de un gobierno que detecta cuál es la causalidad de la crisis que estamos viviendo, es una inmoralidad. Lo que usted está cometiendo es una inmoralidad. Ahora, que tiene razón, no cabe la menor duda. Tenemos una política económica que profundiza la dictadura militar, que profundiza las políticas neoliberales, las políticas colonialistas, extractivistas, extranjerizantes, destructoras de puestos de trabajo, que nos entrega a las grandes corporaciones internacionales, que golpea al pueblo uruguayo, al trabajador uruguayo, para darle a las grandes corporaciones. Tenemos una política de asistencialismo que ha destruido por completo la estructura básica de una sociedad que es la familia. Tenemos una ideología de género perversa que se ha encargado de traer los peores institutos en materia de derechos de familia, destruyendo por completo al hogar, a la familia. La crisis que vivimos, la extensión del narcotráfico, es fruto de las políticas inmorales, perversas y criminales del Frente Amplio, que están amparadas por la actitud cortesana, coparticipativa de la falsa oposición. Vázquez recibe un premio por el tema del cigarro en la Organización Mundial de la Salud, OMS, pero los señores de la OMS no se enteraron que él sustituyó el tabaco por la droga, que los uruguayos jóvenes fuman menos, pero se drogan más, que la violencia brutal que vivimos en materia de criminalidad obedece a la narcotización que fomentó Mujica y Vázquez. Incluso ha habido operadores dentro de esa perversidad que tiene el Frente Amplio, como el intendente de Canelones, Orsi, que en un discurso muy parecido al de Eichmann, decía que ahora sí son ellos o nosotros. Yo le pregunto a Orsi cuando dice ellos, ¿a quién se está refiriendo? A Sendik, a De León, a Marta Jara, a Vázquez, a Astori, a todos estos que están denunciados en la justicia, a eso se está refiriendo Orsi. Yo estoy de acuerdo entonces, son ellos, son los gobernantes deshonestos, son los que forman su partido, Orsi. Y decía que se parece a la actitud de Eichmann, porque también en su momento Eichmann puso la dicotomía, o el pueblo judío o el pueblo alemán, y la conclusión fue el pueblo alemán y llegó a la solución final, al exterminio. Entonces, el discurso de Orsi, además de ser un discurso también inmoral, porque él forma parte del gobierno, es un discurso filonazista. Aquí el problema está en los gobernantes, que han generado pobreza, desintegración, desestructuración, asistencialismo, destrucción de los empleos genuinos, y le han entregado todo a las grandes corporaciones, engrosando la periferia de los distintos centros urbanos, con marginación, que han extendido el narcotráfico, que han convertido al país en un laboratorio esquizofrénico, de Soros y Rockefeller, donde narcotizar a la juventud está bien, donde extender la marihuana como puerta de entrada a otras drogas más duras está bien. Ese es el panorama que estamos enfrentando. Esa es la verdadera causa de la criminalidad. Cuando se genera este caos, vienen las medidas fascistas. Vienen las medidas fascistas. ¿Las medidas fascistas cuáles son? Las medidas que atienden a los efectos, y no a las causas. Entonces vienen las propuestas absolutamente desquiciadas, como puede ser el allanamiento nocturno, al cual naturalmente yo entiendo que un individuo como Mujica se afilie. Yo puedo pensar que Mujica se afilie a lo más fascista y antijurídico que se proponga. No cabe la menor duda. Formó parte de un movimiento que salió a matar, a matar gente inocente, a matar peones rurales, a robar para supuestamente financiar un movimiento que se decía revolucionario. Ahora nos damos cuenta que lo que querían era llegar al poder para instrumentar toda una maquinaria de robo para la colonia. Se viene así un proceso de fascistización del país, y que inclusive tiene a los principales operadores jurídicos, como Fiscal General y Suprema Corte de Justicia, como los principales impulsores, sin perjuicio de algunas propuestas legislativas y de reforma constitucional absolutamente descabelladas, como la que plantea Larrañaga. Y en ese sentido, yo creo que Enrique ha preparado un material importante para ponernos de manifiesto, cómo a nivel jurídico se va internalizando esta fascistización del proceso que vive el país. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Cuando te escuchaba, pensaba un poco si aquello de la colcha de retazos no sirve para justificar de alguna manera que Bonomi diga una cosa, que Bonomi critique a Marina Lismendi o al Ministerio de Marina Lismendi, y que el uruguayo entre en la trampa de creer que, ah, no, no, este es un lío entre el MLN, Bonomi, y el Partido Comunista Mides. ¿Qué ocurren? Estos líos, estas reyertas ocurren desde que tienen sus orígenes en el Uruguay. No, 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 señores. No nos confundamos. Se trata del mismo gobierno, se trata del mismo partido de gobierno, que en algún momento se los haya calificado justamente como una colcha de retazos porque era un rejuntadero de distintos sectores y distintos partidos diseminados no impide que sean la misma cosa. Hoy son la misma cosa. Claro, ese concepto de colcha de retazos que no les gusta, pero que los describe tan bien, les sirve para, como hoy te digo una cosa, mañana te digo otra cosa distinta. O hoy al mismo tiempo te digo una cosa y te digo una distinta. La idea era un poco de conversar sobre este proyecto que a seis meses de haberse instaurado el nuevo Código del Proceso Penal viene a modificar el nuevo Código del Proceso Penal. Pero tampoco entremos aquí en el mismo engaño que venimos refiriendo minutos antes. No creamos que quienes ahora quieren reformar no estaban en la autoría del nuevo Código. Son los mismos. Los mismos que impulsaron el nuevo Código del Proceso Penal seis meses después lo quieren modificar. Y yo le llamo, le han puesto distintos nombres a esto. Hay quienes hoy, en ese juego de la colcha de retazos, dicen que esto es una contrarreforma, que es una contrarreforma fascista, que es una contrarreforma represiva para el nuevo Código, que era un dechado de virtudes y de garantías. Falso. El nuevo Código no es un dechado de virtudes y de garantías. Todo lo contrario. Y esa es quizás su contradicción con la Constitución, la razón por la cual no funciona. El nuevo Código no funciona. El nuevo Código es un gran fracaso político, jurídico y social, porque se lleva por delante la Constitución de la República. Esa es la primera conclusión que tenemos que sacar y que obviamente estos pro-código y ahora contra-reforma de código que integran el mismo partido, que integran la misma colcha de retazos, nos pretenden otra vez sumir en esa duplicidad fabricada de antemano. Pero yo lo llamo, les decía, a este proyecto para que se entienda bien, el proyecto Bonomi-Bordaberri-Díaz-Subía. Los reúne a todos, reúne el pensamiento de todos en un solo texto. Es sí una vuelta de tuerca, por supuesto que es una vuelta de tuerca, que es un derechazo, que es una vuelta de tuerca hacia la derecha, hacia la represión, por supuesto que lo es, pero es una vuelta de tuerca que como lo venimos denunciando con Gustavo desde hace muchísimo tiempo, ya estaba prevista mucho antes del primero de noviembre. Cuando uno lee las versiones taquigráficas, lee todos los análisis que se hacían en las comisiones respectivas, sobre todo en especial del Senado, ya se decía, después le haremos ajustes, después le haremos modificaciones. Entonces, este ajuste ya estaba previsto. Pero había que vender este traje, este traje mal hecho, que no es a la medida, con mangas cortas, con agujeros, había que venderlo como algo más garantista, porque dentro de la colcha de retazo estaban los pro derechos humanos, y entonces había que venderles, de alguna manera, este proyecto como un proyecto más garantista, cuando es, cuando se transformó el primero de noviembre, en una ley que reúne y destruye la destrucción de todas las garantías. Es decir, no reúne más garantías, sino que aleja las garantías establecidas en la propia Constitución de la República. Y en una suerte de careo un poco virtual, si ustedes quieren, un careo ficto, yo voy a leer algunas de las cosas que se han dicho en relación a este proyecto presentado, insistimos, por Bonomi y con la anuencia de la Fiscalía General, valga la redundancia, con la anuencia del Fiscal General Jorge Díaz, inspirado en alguna de las ideas que machaconamente ha venido repitiendo el exfiscal Subía, y también inspirado en algunos de los proyectos que presentó, no sabemos si con autoría de Subía o no, el senador Bordaberri. Se vuelven a juntar, se vuelven a abrazar, Bonomi y Bordaberri, vuelven a ir por un proyecto en forma conjunta. Olvídense de la pantomima, de la interpelación de hace un mes, un mes y medio. Olvídense de eso. El nuevo código supuso que Bonomi y Bordaberri estuvieron de acuerdo. Cuando Bordaberri tuvo que levantar la mano para aprobar globalmente, el código levantó la mano y la aprobó. Ahora, lo he visto que ha salido a decir en el Twitter que alguna de las cosas concretas, como lo de los pactos, él no las votó. Bueno, si alguna de esas cosas concretas él no estaba de acuerdo, no tenía que votar el proyecto en forma global. Ahora vuelve a reeditar, porque este proyecto viene inspirado en sus ideas y él va a levantar la mano a favor de este proyecto presentado por Bonomi. Por eso insisto, olvidémonos de la pantomima televisada de la interpelación pasada. Bonomi, Bordaberri, Díaz y Subía están todos de acuerdo con esta contrarreforma, como algunos la van a llamar. Como yo insisto, es simplemente un ajuste de tuerca que ya estaba previsto antes de que el 1 de noviembre entrara en vigencia el código. Se dice, ahora salen distintas críticas, la Asociación de Magistrados con el doctor Reyes Weininger a la cabeza, la 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 defensores públicos, todos ellos más que bien salen a criticar lo que llaman la contrarreforma. En algún momento creo que la doctora Berezán, que preside la Asociación de Defensores de Oficio, sale a decir que es un golpe al corazón al nuevo sistema procesal. Les decía, el ministro Reyes Weininger en un momento dice, en el anterior sistema la prisión preventiva no tenía naturaleza cautelar, se manejaba como una pena adelantada o provisional. Además, la prisión se hacía preceptiva en todos los delitos con pena mínima de penitenciaría. La prisión preventiva era la regla. Lo primero que hay que recordarle al doctor Reyes Weininger parece que hace mucho que no lee la constitución. Y sobre todo en especial tiene que leer como muchos otros porque no es el único muchos otros de los profesorones como dice Gustavo también se han olvidado deliberadamente de lo que dice el artículo 27 de la constitución. Hay que recordárselo a la rañaga también el artículo 27 de la constitución. No es necesario ir a buscar más dureza en reformas constitucionales. Lo que hay que hacer cumplir es el artículo 27 de la constitución que dice en cualquier estado de una causa criminal de que no haya de resultar pena de penitenciaría los jueces podrán poner al acusado en libertad dando fianza según la ley. ¿Qué nos está diciendo esta disposición? Que en efecto la prisión preventiva es la regla. Así lo previó la constitución de 1830 si no les gusta a los grandes juristas de nuestro tiempo lo que tienen que promover es la reforma de la constitución pero en la constitución conforme a este artículo 27 la prisión preventiva es la regla y es la regla preceptiva que no admite ningún tipo de excepción cuando hay pena de penitenciaría y cuando hay pena de penitenciaría cuando el código penal pone penas superiores a los dos años de reclusión. Es muy fácil muy fácil de entender ¿Qué pasó? Con el nuevo código se quiso eludir esta norma sin reformar la constitución una más de las 50 causas por las cuales el nuevo código del proceso penal es inconstitucional pero ahora se pasan para el otro lado con la reforma porque ahora aun a los delitos que no tienen prevista pena de penitenciaría como por ejemplo los hurtos especialmente agravados que tienen como pena mínima los 12 meses de prisión también con esta contrarreforma esta vuelta de tuerca de este derechazo para decirlo de forma más clara se pretende de que no haya libertad provisional entonces de la inconstitucionalidad de decir que la prisión preventiva cuando había penitenciaría no era válida y que el individuo podía esperar el proceso en libertad vamos para el otro extremo a decir que ahora ni siquiera en aquellos delitos donde el individuo va a recibir una pena inferior a los dos años puede esperar el proceso en libertad inconstitucionalidades para un lado inconstitucionalidades para el otro a mí me llevan un poco Gustavo a esta reflexión algunos de estos señores llámense Reyes Oeninger como ministro de tribunal llámense la doctora Berezán como defensora de oficio o alguno de los o el propio instituto de derechos humanos van a plantear una inconstitucionalidad en algún caso concreto ojo que estudien un poquito como está tratando la suprema corte de justicia las inconstitucionalidades cuando del hijo predilecto del doctor Chediac se trata porque vamos a decirlo también este nuevo código es el hijo predilecto del doctor Chediac recientemente me hicieron llegar Martín Terra me hizo llegar unas declaraciones en crónica parece que el doctor Chediac tiene mucho miedo de salir a las noches en Montevideo manejando pero bueno pero no tiene mucho miedo a la hora de quitarle el efecto suspensivo a las inconstitucionalidades por ejemplo o a la hora de hablar de chicanas de los abogados cuando tratan de defender a individuos que van a ser metidos presos sin hacer ni un milímetro de prueba y defender la constitución y defender la constitución de la república porque cuando nosotros interponemos inconstitucionalidades amigos lo que estamos haciendo es defender la constitución de la república frente a este avasallamiento legislativo a nosotros se nos ha endilgado por parte de la corte la condición de chicaneros también lo ha hecho el fiscal general y a ese respecto quiero decirles lo siguiente cuando nosotros interponemos una inconstitucionalidad el fiscal general y la suprema corte de justicia pueden resolver la inconstitucionalidad en cuestión de horas o sea que el tiempo no depende de quien interpone el recurso o la acción sino que el tiempo depende de los operadores oficiales eso por un lado en segundo lugar nos están tratando de chicaneros responsables del poder judicial y de la fiscalía general que hace ocho años que tienen la denuncia de Fripur en trámite que hace cuatro años que tienen la denuncia de la regasificadora que hace cuatro años que tienen ALUR que hace esperen un poquito hace tres años que tienen aire fresco es decir estamos hablando de grandes causas de millones de dólares que se le han robado al pueblo uruguayo y estos individuos se han tomado años para resolver el tema así que si de chicaneros tenemos que hablar si de individuos que no resuelven y que dejan robar al pueblo uruguayo la gran responsabilidad la tiene el poder judicial y la fiscalía general no la tienen el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana que interponen recursos no con ánimo de dilatar sino de defender la constitución de la república que ha sido vapuleada por todos lados ha sido vapuleada por los propios ministros de la corte cuando votan leyes que tocan el presupuesto siendo leyes comunes pero es así benefician el bolsillo de ellos o como este proyecto que ahora salen los cómplices de las organizaciones de izquierda los frenteamplistas cómplices que trajeron este código yanqui y que o por cómplices o por ineptos o por imbéciles no se dieron cuenta que era parte de un proyecto que era el proyecto de fascistización que lo trae el fraude amplio esta fuerza amarilla esta fuerza reaccionaria esta fuerza que trata de reprimir de coartar libertades ¿por qué? porque previamente generó un caos económico en el país generó un caos moral nos trajo la inmundicia de la ideología de género destruyendo la familia nos trajo la droga para narcotizar a nuestros jóvenes nos trajo la droga para que llegue el dinero a los bancos nos trajo la bancarización obligatoria para que los criminales banqueros además de la plata de la droga tengan la plata de los obreros para manejarla como quiera la corte de justicia nos habló de seguridad para justificar la bancarización y sin embargo los cajeros revientan por todos lados hay largas colas ahora tienen el truco de que cuando la gente saca mucho dinero dicen que se cayó el sistema le pasó ayer en el hábitat de parque del plata a mi señora fue a retirar dinero y le dijeron que estaba caído el sistema entonces hizo el trámite para saber qué saldo tenía y se le dio el saldo entonces le increpó a la funcionaria de hábitat no mientas no cayó el sistema porque si cayó el sistema yo no puedo tener esta información aquí lo que está pasando es que no se le quiere dar el dinero al pueblo porque había una cola de una cuadra eso es lo que están haciendo están manipulando para que el dinero de los obreros pueda ser manejado por estos buitres que son tanto los banqueros como las agencias financieras que las tenemos ahora con palacetes edificados ahí en la calle Fernández Crepa estamos viviendo el Uruguay perverso porque el fraude amplio es perverso y entonces cuando llegan los perversos al gobierno puede pasar cualquier cosa y lo que va a pasar amigos es la fascistización vamos camino vamos camino a Ortega vamos camino a Maduro vamos camino a estos criminales el primer movimiento de masas importante que se realiza en el Uruguay es reprimido con muertos porque estos no tienen ningún problema estos juegan con todas las cartas del mazo esto ha llegado el momento cuando Sendik les iba a dar pelea lo amenazaron de muerte porque Sendik tiene todos los elementos para meter preso a Vázquez para meter preso a Story para meter preso a Kramerman para meter preso a Carolina Cose y cuando llegó ese momento cuando iba a plantear esa estrategia le hice llanamente lo sacaron del medio porque le dijeron te matamos a vos y a tu familia así operan estos perversos que quede claro en la medida que los cómplices cortesanos del partido colorado el partido independiente el partido nacional y voy a incluir a la unión a la UP también que se ha vuelto cortesana del gobierno no manejen este discurso no manejen estos argumentos no manejen estas verdades vamos a seguir vamos a seguir sufriendo el engaño porque este código amigos es un engaño se trajo bajo el supuesto de que se espera el fallo en libertad lo había advertido claramente Viana ese es el señuelo ese era el señuelo había que generar había que generar los mártires había que generar los muertos había que generar las cajeras tanto baleadas por la espalda como apuñaladas en la noche ¿para qué? para el trabajo psicosocial para que todos salgamos a pedir represión y yo entiendo al pueblo uruguayo yo estuve ayer en la intervalnearia y me comí 20 minutos viendo a la gente reclamar por su vida y por su seguridad yo lo entiendo pero lo que tiene que entender esa gente es la perversidad de los gobernantes es que todo este caos fue promovido fue promovido para llegar a una situación de control total pero amigos si antes con muchísimo menos presupuesto se vivía diferente teníamos menos inseguridad ahora que se ha hecho un gasto infernal en seguridad y muchas veces sin licitación pública y muchas veces sin licitación pública tenemos esta situación de 49 muertos en 30 días una cosa por el estilo que nunca en Uruguay vivió eso ustedes creen que no se manejan estos temas para llegar al control total para llegar al dominio ustedes no ven como se quedan encaramados en el poder tipos como Maduro tipos como Ortega tipos como Evo y comparten todos la misma ideología es la ideología de la perversión esa es la ideología que comparte y yo pregunto estos muchachos de IELSUR estos muchachos del Instituto de Derechos Humanos ¿no sabían que la mano venía así? ¿qué pensaban? ¿que en esta situación se iba a esperar el fallo en libertad de ambulatoria? no muchachos ingenuos o cómplices no sé ingenuos o cómplices lo que sí sé es una cosa son frente amplistas son frente amplistas eso los define como complices ahí está eso los define tan con la camiseta tatuada como dice Enrique entonces los define como cómplices sabían que venía la vuelta de tuerca venía la vuelta de tuerca fascista la vuelta de tuerca amarillista PITZNT ustedes también lo sabían ¿eh? cómplices vamos al corte y volvemos a ver amigos yo me pongo del otro lado del receptor y trato de ensayar el razonamiento que puede generar nuestro discurso como ciudadano común ustedes con todo derecho nos van a decir doctor Salle nos están matando hoy nuestra vida está corriendo riesgo hoy aterrorizados estamos hoy como estaban aterrorizadas las personas que estaban manifestando ayer en el kilómetro 31 frente a la ANCAP es cierto estamos viviendo los uruguayos bajo la emoción del terror estamos de acuerdo punto número punto número dos identifiquemos al culpable y no es una identificación caprichosa es una identificación constitucional el culpable es el doctor Tabaré Vásquez por eso yo digo que es un terrorista de estado por omisión ¿por qué? porque el artículo 168 numeral primero de la constitución de la república le exige tener al país bajo un sistema de orden y tranquilidad por ineptitud o intencionalmente lejos de tenerlo en orden y tranquilidad nos tiene sumido en el terror quedó clara la situación quedó claro el responsable por eso cuando se pide para hablar con el doctor Vásquez por el tema seguridad no entiendo bien salvo que se le vaya a decir doctor Vásquez usted tiene que cambiar diametralmente toda la estructura de gobierno todas las políticas económicas sociales culturales educativas que está llevando adelante así puedo entender de ir a hablar con Vásquez ahora si a Vásquez lo que se le va a ir a plantear es mayor represión lo único que va a suceder amigos es que la criminalidad también responda y aumente en su intensidad ¿qué es lo que sucedió? aumente en su intensidad de agresividad y violencia aquí hay que hablar con Astori aquí hay que decirle Astori yo sé que usted está absolutamente condicionado por las agencias calificadoras de riesgo por el Fondo Monetario Internacional por la Asociación de Bancos y por los bancos privados internacionales yo lo sé ahora usted tiene que elegir entre entregar a la oligarquía banquera extranjera la patria o salvar a los uruguayos esa es la decisión esa fue la dicotomía que usted planteó toda la vida cuando fue oposición cuando usted fue oposición planteó esta dicotomía que estoy planteando yo y cuando llegó al gobierno tanto usted como Mujica como Vázquez lo que hicieron fue vender al pueblo uruguayo y generar esta situación muy bien cuando tú identificas y yo creo que lo que le decís a la gente que tiene que identificar a los responsables cuando identifiquen a los responsables se van a dar cuenta que no es pueblo contra pueblo que no es corta ruta que las protestas hay que hacerlo que corten acá la plaza independencia y que no dejen salir ningún vehículo del edificio de la presidencia hacemos un llamado para que el corte sea frente a la presidencia de la república vamos a hacerle una gran manifestación como hacía Vázquez y Vázquez no hacía solo eso Vázquez llamaba al filtro Mujica llamaba al filtro yo no estoy llamando al filtro yo no quiero llevar ni Miguelitos ni bombas quiero la presencia popular quiero al pueblo movilizado claro no dejándose desmovilizar por los cómplices del PIT-CNT a los cómplices del PIT-CNT también los tenemos identificados esos quieren fascistización esos quieren que UPM venga tranquila a robar al pueblo uruguayo a través de un contrato coimero yo quiero al pueblo autoconvocado pero autoconvocado de verdad no autoconvocado a medias para después meterme en la casa de gobierno como un cortesano más como está pasando con algunos autoconvocados no todos pero algunos vamos a la casa de gobierno vamos masivamente a decirle a Vázquez cambie la política económica eche a Astori y eche a Bonomi que estos dos ineptos nos han sumido en esta situación y de lo contrario si no hace eso váyase como se fue Rajoy váyase como se fue Rajoy vaya que sobran argumentos para que Vázquez se tenga que haber ido como se fue Rajoy Rajoy no firmó un contrato coimero con en el caso Gurkel no no fueron otros sin embargo pagó el precio político aquí el que firmó el contrato coimero fue el presidente de la república y no ha habido un solo diputado no ha habido un solo senador acá hubo nada más que dos abogados dos sencillos abogados que se animan a decir y a demostrar la trama de corrupción de la presidencia de la república con esta multinacional que viene a destrozar al sector productivo nacional bueno entonces amigos no es cortar ruta en la 31 en el kilómetro 31 vamos masivamente a la torre ejecutiva como lo hicimos con la bancarización obligatoria que tu fuiste Nicolás y tu filmaste y tu hablaste muy bien 300 o 400 personas defendiendo la libertad contra los banqueros ah no muchachos si no nos movilizamos si no nos movemos como se movía esta gente cuando era oposición no vamos a ningún lado no porque además y ahí llego a la misma conclusión que tu Gustavo este si sigo haciendo los cortes de ruta y hago ese enfrentamiento pueblo contra pueblo mando el mensaje que no estoy reclamando las responsabilidades del gobierno y el gobierno se queda muy contento y las reformas y saca estas leyes de represión y queda bien para la tribuna y entonces yo tengo también derecho a sospechar de que esas movilizaciones son bandera falsa de que esas movilizaciones son parte de la esquizofrenia manipulada que esas manifestaciones son también colcha de retazo tus amaros y comunistas están muy acostumbrados a todo este mecanismo los conozco milité con ellos conozco la infiltración conozco la bandera falsa conozco la manipulación conozco la manipulación psicológica lo recuerdo en los comités de base cuando yo era este adolescente bueno vamos hoy hay jornada de concientización y cuando mandaban por ejemplo que nos mandaron al caso de Ariel Brussone doy el nombre Ariel Brussone de un comunista que fue a neutralizar la actividad de mi hermano que era un independiente en el comité de base paz para todos porque los independientes estaban teniendo más fuerza que los comunistas los comunistas mandaron a la gente cual si fuera un KGB lo mandaron a la gente ellos están acostumbrados a todo ese tipo de cosas como están acostumbrados naturalmente a matar y robar sin lugar a ninguna duda y a lo que más está acostumbrado el partido comunista es a traicionar a los pueblos fíjense que país donde gobernó el comunismo los pueblos reaccionaron absolutamente en contra fíjese Vietnam cómo está Vietnam ahora fíjese Polonia dónde está Polonia fíjese dónde está Rumania fíjense todos esos países en qué posición están claro mientras están los dictadores mientras están los criminales como Ortega indudablemente ellos se mantienen porque además son criminales ellos matan sin problema ahora cuando el pueblo se los puede sacar de arriba se los saca de arriba y nunca más y eso que estoy diciendo no hace bueno eso no hace bueno al capitalismo salvaje financiarizado que vive a costilla de la pobreza y de la expoliación de los países periféricos esa es la realidad ustedes me dirán ni con Dios ni con el diablo mire efectivamente porque estar con Dios o con el diablo en este momento es formar parte de la esquizofrenia y yo sé que es difícil entender este discurso como sería muy difícil entender en su momento estar con Roma o estar contra Roma el problema son los imperios que son de toda la etapa que son de la humanidad que son ontológicos a la humanidad quizás pero eso no hace que tengamos que tener un discurso que o este es bueno y aquel es malo y si este es malo este es bueno de ninguna manera me estaba refiriendo entonces y reafirmo lo que dice Enrique cuidado que casualidad que estas protestas se dan en determinados puntos donde el presidente queda al margen donde Tabaré Vázquez hay que enfrentar a Tabaré Vázquez como lo hizo Arrieta ese tuvo atributos masculinos mentiroso dale a los productores lo que le das a UPM le dijo esa parte no se escucha bien en el audio pero está dicha y eso es lo que le molestó a Vázquez esa es la verdad que le molesta a Vázquez dale Vázquez al pueblo uruguayo lo que le diste criminalmente a UPM a costilla del pueblo a costilla del pueblo criminalmente lo que pasa es que tenemos una justicia sometida tenemos una corte de justicia cómplice tenemos un fiscal general que es un operador tuyo Vázquez y por eso no se hace justicia y por eso muy probablemente voy a ir preso yo por decirte que tenés un contrato coimero pero nunca me voy a callar porque soy abogado porque estudié porque tengo 36 años de abogado este contrato es impresentable este contrato es un contrato coimero y si Rajoy lo rajaron como lo rajaron por corrupción de otros del partido usted Vázquez hace rato que se tendría que haber ido de la presidencia de la república y se tendría que haber ido como se fuese en Dick con una diferencia no con el pacto inmoral de la casta política que todos se callaron la boca no es defender la república callarse la boca cuando se echa a un ladrón no, 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 no y esto se lo digo especialmente a la diputada Bianchi lo que hicieron fue un pacto de humartá se callaron la boca y dejaron que se fuera por razones personales cuando eso era una mentira se fue porque saqueó a Ancap se fue porque saqueó al país se fue por la regasificadora se fue por Alur por las cosas que denunció el doctor Salles que siguen en trámite Enrique correcto Octavo este no, siguiendo un poco con esta esta contrarreforma como la han llamado es una contrarreforma hecha por los mismos que hicieron la reforma entonces entramos en esas en esas contradicciones perversidades sí, perversidades exacto el Instituto de Derechos Humanos dice que afectará el sistema de garantía para los justiciables al momento de su detención y el derecho a la libertad en varios aspectos lo vivimos a diario Gustavo qué garantías qué garantías al momento de la detención si los jueces no le toman declaración no cumplen con el artículo 16 de la constitución y ni siquiera le toman declaración a la persona arrestada y la mandan en prisión preventiva a las hermosas dependencias de Concar de qué garantía estamos hablando una de las vulneraciones más grandes a las garantías la vamos a sufrir si el proyecto de la Rañaga que es un proyecto electoralista él es parte del problema él votó todo esto la Rañaga no tiene legitimidad para hablar de este tema por ningún lado y yo lo desafío a una polémica pública a la Rañaga el primer problema que tiene la Rañaga es que tuvo a su representante en ANCAP y por ineptitud por omisión o por complicidad nos dejó fundir nos dejó robar que fue Cami así que la Rañaga no nos hable respecto de él no se pidió el procesamiento claro respecto de él no se pidió respecto de Cami la Rañaga no nos hable de solución usted es el problema usted en el Senado no ha servido para nada ha servido para convalidar todo esto usted de UPM no ha dicho absolutamente nada usted de ALUR no ha dicho absolutamente nada pero la perversidad más grande es el tema de los allanamientos el allanamiento nocturno miren amigos esto funciona así hay un problema de corrupción en la policía muy grande absolutamente muy grande ese problema de la corrupción lleva a que la policía sepa perfectamente bien donde funcionan las bocas de pasta base y no las reprima y al contrario saque partida de ellos saque partida de ellos no todos los policías son corruptos estamos totalmente de acuerdo es como cuando dicen todos los abogados son jodedores no todos los abogados son jodedores no todos los policías son corruptos estamos totalmente de acuerdo pero hay una gran corrupción en el instituto porque hay mucha posibilidad de corromperse así como el abogado tiene posibilidad de joder al cliente el policía tiene posibilidad de corromperse no cabe la menor duda de acuerdo la policía sabe perfectamente bien dónde están y quiénes son eso yo lo sé lo sé yo no lo vaya a ver la policía como dijo bien el periodista de la valleja papo en su programa zoológico pero saque me decía si yo sé aquí en mina quiénes son los que venden droga me va a decir que un aparato que cuenta con inteligencia que cuenta con las interceptaciones telefónicas sin autorización del juez porque en la práctica es así no se coman la pastilla la mentira que le dice Díaz de que primero se pide la autorización no primero se intercepta y cuando se tiene algo se le dice me da autorización doctor para interceptar tal teléfono pues si no no funciona el aparato es imposible es imposible muy bien entonces tiene todos los elementos los tiene identificados si usted tiene todos los elementos y los tiene identificados no hace falta tener una potestad inconstitucional que afecta al hogar y después una respuesta a los que en twitter me dicen usted es narcotraficante ¿por qué le tiene miedo al allanamiento? pero es de una es de imbécil a esa persona habría que decirle hoy a las 3 de la mañana le van a tocar timbre claro a timbre no le van a tocar timbre si le tiran la puerta abajo le tiran la puerta abajo y se le meten pero además que lo comprendo por seguridad el policía no puede ir a golpear y que le pase lo que le pasó a Morena en términos más duros Gustavo a los que razonan de esa manera hoy le van a tirar la puerta abajo y usted no va a estar durmiendo con su señora va a estar durmiendo con un señor ¿le gusta? claro y bueno si si va a lo que el señor le gusta el tema es el siguiente no le gusta que le tiran la puerta abajo abajo en ocasiones que esté durmiendo con el señor y no con el señor que le destruyan ese momento de ideología de género usted es medio ingrato a ver el razonamiento es obtuso es impresentable usted genera un instituto dándole poder un poder innecesario porque entrar en el hogar en la noche es innecesario cuando usted tiene todo un aparato de inteligencia todo un aparato de investigación en cambio de esta otra manera quien tiene poder normalmente abusa de él y quien tiene mucho poder abusa en esa situación cualitativa uno por un lado se piden los allanamientos nocturnos en los hogares pero por otro lado las instituciones financieras por ejemplo nunca se allanan la vez que un juez y una fiscal quisieron allanarse que era un escándalo brutal y nunca más Adriana Adriana dio la autorización para allanar un banco y pobre Adriana lo pasó muy mal lo pasó muy mal me estoy repitiendo a la doctora Adriana de los Santos que cuando dio autorización para allanar un banco ahí en el World Trade Center después las presiones que sufrió las combinaciones las intimidaciones que sufrió los bancos son a ver bueno los bancos son sagrados este es el gobierno perverso el Frente Amplio el hogar puede ser allanado y los bancos no y los bancos no es más los bancos están protegidos por una ley que te obliga a llevar toda la guita al banquero por más que después el banquero es el mayor narcolabador que hay vayamos como lo dije el otro día en Radio felicidad a la historia del banco de Inglaterra a la historia del HSBC a la historia del Citibank metido en lavado metido en droga pero por supuesto ni que hablar solamente mentes perversas frente amplistas pueden haber generado la bancarización obligatoria o perversos o coimeros yo entiendo que la bancarización obligatoria es una ley que responde a una gran coima que recibieron los perversos del Frente Amplio entregando al país con respecto a los bancos yo lo que digo es lo siguiente ¿quieren allanamiento nocturno? bueno yo les doy allanamiento nocturno pero eso sí en el momento que yo le doy allanamiento nocturno nos vamos con todas las tanquetas cargadas de contadores públicos todos estos muchachos recién salidos de la facultad con todo ese discurso de la FEU nos vamos todos los muchachos de la FEU de ciencias económicas y nos metemos en los bancos privados con libertad total para levantar el secreto bancario de todos hasta del gato que está en el banco entonces en esas condiciones yo doy estoy de acuerdo con que entren a las 3 de la mañana a mi casa que me pateen la puerta que entren por la ventana no tengo problema ninguno pero nos metemos en los bancos hacemos auditorías en los bancos ustedes saben cuántas veces fue auditada la Reserva Federal ese cartel privado de banqueros creado en 1913 en forma ilegal para tener la máquina de hacer los billetes verdes que dominan el mundo nunca 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 fue auditada el día que alguien se metió con la Reserva Federal y dijo el Tesoro puede emitir billetes verdes y emitió por la directiva presidencial 11.110 4.000 millones de billetes verdes ustedes vean el video Zapruder como le vuelan la cabeza como que fuera una sandía y la señora corre a agarrarle los sesos Jacqueline Kennedy corre a agarrarle los sesos a Kennedy para ponérselos en el lugar porque se metió con los banqueros a Astori y a Tabaré Vázquez no le van a volar la cabeza al contrario le van a poner con decoraciones aquel se metió con los banqueros estos dos nos bancarizan obligatoriamente entonces amigos el Frente Amplio Fascista ha promovido este caos porque en los comités de base se nos decía siempre cuanto peor mejor esa era la doctrina crear el caos para sacar partido sabotear como sabotearon todos los gobiernos ¿verdad? que llevaron adelante este tipo de políticas que no pudieron llegar a los extremos que llegaron a este tipo la calle no pudo llegar a la bancarización obligatoria no pudo llegar a la privatización perversa que significa gas desayago Valle tampoco no se le hubiera permitido ni el Frente Amplio pero el Frente Amplio el PINCNT le prendía fuego al país porque cuanto peor mejor cuanto peor mejor para qué para llegar ellos al gobierno y ahora cuanto peor mejor para qué y para mantenerse para seguir haciendo los negocios para seguir viendo a esta morralla arriba de los coches oficiales viajando a China viniendo de China diciéndome un defensor de los derechos humanos del pasado viene Miranda Javier Miranda a hablarme de China Loas de China Loas me viene a hablar Javier estás defendiendo un gobierno genocida con cuántos sindicalistas te entrevistaste con cuántos opositores te entrevistaste estás defendiendo una dictadura bestial traidores comunistas comunista significa traidor comunista significa perverso ustedes dirán pucha pero vos trabajaste codo a codo con él sí sí cuando fundamos el Frente Amplio estuvimos codo a codo pero hay una diferencia tenía 13 años ahora tengo 60 en el 79 Ortega trataba de derrocar una dictadura sangrienta como la de Somoza nunca me imaginé que Ortega fuera igual que Somoza ya no tengo 13 tengo 60 y porque tengo 3 porque cuando tuve 13 estuve al lado de los bolches y de los tupas en el comité de base comité de base que quede claro los conozco y el tiempo ¿verdad? estos 47 años en el que cae la Unión Soviética en el que cae el socialismo real en todos lados como un fracaso total y absoluto me permite ahora este cambio esta reformulación que no me lleva de ninguna manera a decir el capitalismo es sensacional no, todo lo contrario cuando yo voy a un país capitalista y veo como vive como es el caso de Holanda por ejemplo que te venís encantado inmediatamente lo tenés que asociar con el Congo inmediatamente tenés que saber que Holanda vive así porque van y le roban los diamantes y el coltán al Congo y tienen al Congo sumido en una guerra civil interminable porque están alimentando de un lado y de la otra no hay que perder de vista la cosa que el comunismo haya caído desastrosamente y haya sido lo peor no hace bueno el sistema capitalista ustedes me plantearán bueno y cuál es la solución la tenemos que buscar hermano qué quiere que te diga la tenemos que buscar capaz que nunca llega capaz que nunca llega y si nunca llega capaz que tenemos que llegado el momento plantear la dicotomía cuál es lo de lo peor lo menos este lo menos malo este pero saben que no hay normalmente un discurso de esta naturaleza no hay un discurso que busque poner de manifiesto lo malo de los dos sistemas normalmente está el embanderado porque el embanderado saca provecho del embanderamiento porque gana guita del embanderamiento yo los veo en el twitter a los tipos que me salen este con con la plancha y normalmente son frenteamplistas prendidos de la teta del estado que están ganando ¿te dan cuenta? ese es el tema este entonces les decía amigos que estos movimientos pueden estar siendo manipulados de hecho que un solo Uruguay haya ido tantas veces a reunirse o haya pedido tantas veces reunirse con Vázquez que se haya reunido con el PIT-CNT a mí me hace sospechar a mí me hace sospechar de que por lo menos hayan individuos infiltrados que están tratando de oficiar como amortiguadores que esa es la función sí que algunas decisiones ajá que esas no debieron haber tomado no tenían por qué definir por ejemplo con el tema de la bancarización ¿no? yo insisto mucho ¿no? optaron por aquella opción legítima de no a la bancarización que era la más la más tibia la que menos defendía el derecho de libertad y entonces uno dice ¿y por qué optaron por esa no por la más agarrida la que va la que va al frente y la que tiene más adhesiones comprobadas hasta el día de hoy? la que tuvo la adhesión solamente teórica y no práctica del Partido Nacional ¿verdad? es la que el Partido Nacional solamente dijo de la boca para afuera después no hizo absolutamente nada ¿no? ahora ¿este movimiento es un movimiento del Partido Nacional entonces? yo no sé si es un movimiento del Partido Nacional lo que sí sé que es un movimiento que por el momento se ha manejado a vida cuenta de la situación dramática que vive el país con mucha tibieza con mucha tibieza y por el contrario tengo entendido que los sectores que se habían radicalizado más porque radical es el problema porque radical es el gobierno de Vázquez Vázquez es un radical vamos a entender vamos a definir a Vázquez un radical de UPM Vázquez es un radical de las corporaciones Vázquez es un radical de UPM Vázquez es un radical de Soros y Rockefeller entonces frente a este radical ¿verdad? que cambió tanto antes era radical para los movimientos del filtro ¿verdad? contra la calle cuando llegó al gobierno profundizó todas esas políticas radicalmente todas esas políticas entonces frente al radical Vázquez UZU un solo Uruguay tiene que ser el radical UZU ahora si no es el radical UZU evidentemente el radical Vázquez te va a pasar por arriba ahora ahí en la red por lo menos hay un WhatsApp que dice que van a enlentecimiento de las rutas el 11 y el 12 de junio no sé si es verdad yo tengo el WhatsApp lo tengo aquí no sé si hay algún comunicado oficial vuelve a ser un error vuelve a ser el mismo error que la gente más humilde que está peleando por su seguridad en los cortes de ruta de ahí en el kilómetro vuelve a ser un error ¿qué tienen que hacer tienen que identificar lo que dijiste vos tienen que identificar a los responsables ¿dónde tienen que venir? tienen que venir a la plaza de la presidencia y si tienen un poquito más de memoria deberían ir a la chacra a la chacra a la chacra de Pepe al quincho al quincho al quincho de Varela a hacer la manifestación vamos al quincho vamos al quincho porque ahí se resuelven las grandes cosas ahí se reunía Julissa Díaz y Mujica para traer el código yanqui entonces la gran manifestación contra el radical Vázquez hay que hacerla en la chacra hay que ir a cortar a la chacra ¿se dan cuenta? porque ahí tenemos identificado porque que me corten a mí que le corten al resto del pueblo estamos todos en la misma es más nos estamos perjudicando entre nosotros vamos a parar la casa de gobierno vamos a no dejar salir ningún coche de la presidencia de la república vamos a paralizar el Uruguay eso es lo que tenemos que hacer porque es grave lo que estamos viviendo yo estoy dispuesto a paralizar el Uruguay yo llamo a paralizar el Uruguay porque yo no quiero que mi familia muera y esta gente nos está dejando morir y el culpable es Astori y el culpable es Vázquez y el culpable es Bonomi vamos a paralizar los ministerios hasta que se tomen medidas de verdad y las medidas de verdad ¿saben cuáles son? primero contra la corrupción primero rescindir el contrato de UPM que es un contrato ilegal criminal y coimero esa es la primera medida a luchar contra los delincuentes el primer acto de delincuencia grande de 4 mil millones de dólares lo tenemos en el contrato RO UPM lo segundo es devolverle a los jueces yo sé que los jueces no lo quieren pero devolverle a los jueces la potestad de instruir los crímenes de la corrupción no la quieren quitarle a Díaz el monopolio el monopolio para no investigar los crímenes de la corrupción y devolvérselo a los jueces vamos a desmantelar la maquinaria de impunidad que encabeza el fiscal general Díaz vamos también a impedir entonces que salgan los coches de fiscalía general porque ahí tenemos el problema ahí tenemos la maquinaria de impunidad el fiscal general Jorge Díaz bien identificado también otro lugar para cortar otro lugar para ir a manifestar no es la ruta amigos son los responsables hay que ir a los lugares donde están los responsables y no nos olvidemos los que sacan las leyes también los que dictan las leyes y sobre todo porque las dictan por unanimidad sin expresar oposición vamos a tener que traer colombianos y asesoranos pero ya hay de Santo Domingo vamos a tener que traer porque son tantos los lugares donde tenemos que ir tantos los responsables que nos da el pueblo uruguayo a no ser que se movilice todo el pueblo uruguayo mientras no se movilice mientras esté manipulado por el PIT-CNT frente a amplista carnero amarillo y corrupto ahí vamos vamos muertos ese es el problema de ser un tubo de ensayo muy chiquito dentro de un laboratorio por eso por eso bien nos podemos considerar metáfora que ha utilizado también el ex fiscal Subía le gustó el tema de que somos conejillos de India o ratas de laboratorio se dio cuenta bueno bienvenido si se da cuenta bienvenido si se da cuenta el tema amigos es el siguiente las manifestaciones en el lugar donde están los responsables esa es la verdadera forma e increparle al responsable la responsabilidad que tiene porque es muy sencillo está el texto constitucional no puede contestar el doctor Vázquez si se va a la presidencia de la república con un cartel que ponga el artículo 168 numeral primero grande como una casa ahí está la responsabilidad y no puede contestar porque es real porque es la obligación que no está cumpliendo bueno será hasta el próximo lunes desde aquí o desde algún lugar más incómodo saludo a la hora con un ��o por hasta allá que podría a rendered correa y a